Tu presencia está aquí, la puedo sentir No hay nada que yo anhele fuera de ti Porque tu amor me ha llenado Y tu gracia me ha perdonado Por eso yo me gozaré en tu amor Y me alegraré en tu bondad Mi Dios y mi Rey Tú me has hecho bien Y yo me alegraré y te cantaré Con todo mi corazón Mi Dios, mi Rey y mi Salvador Tú me has hecho bien a mí ¿Cómo no habría de adorarte? ¿Cómo no habría de cantarte? Si solo me has hecho bien ¿Cómo no habría de adorarte? ¿Cómo no habría de bendecirte? Si solo he recibido bienes de ti Porque tu amor me ha cubierto Con tu gozo Oh Dios, Dios, Aleluya